Peso Pluma tuvo un accidente en su pantalón cuando cantaba con Kenya Oz Un video ha generado bastante polémica En el se puede ver a Peso Pluma en pleno escenario cantando y viendo a Kenya Oz La imagen de Kenya Oz se volvió muy viral Esto por lo guapa que se veía Pero en el video lo que llamaría la atención Es que Peso Pluma tuvo un accidente en su pantalón Sí, que él tuvo una reacción por ver a esta chica Tras esto salió otro video donde se aseguraba que Peso Pluma había besado a Kenya Oz Y es que se le ve caminando con muletes Acercándose a una chica besándola y la chica bastante sorprendida Mientras tanto, una publicación que se asegura que es real Le ha dado con todo a Peso Pluma Este mensaje fue compartido por varias páginas Entre ellas, la importante página Skip Intro Esta decía El Tommy Lee original atacó a Peso Pluma en una reciente entrevista con Rolling Stone ¿No tiene los güey? Pero es una situación así Oye Peso Pluma, ¿por qué no filtras tu propio video? Con la rubia de tu video en lugar de contar una historia ajena O la tiene chiquita Se dice que por su parte Pamela Anderson también habló Diciendo ella es bonita y canta bien Pero seamos honestos No soportaría una semana el nivel de exposición a los medios en los noventas ¿Pero realmente dijeron esto Tommy Lee y Pamela Anderson? Lo que es una realidad Es que la colaboración de Peso Pluma con Kenya Oz La está rompiendo Y es que por si no lo sabes La canción se llama Tommy Pamela Y para muchos está claramente inspirada En la turbia y polémica relación de Tommy Lee Un famoso artista Y Pamela Anderson Una famosa celebridad De los cuales incluso se filtró un video no apto para niños Ahora bien Según expertos Todo lo anterior son rumores y chismes Que Peso Pluma no tuvo ningún accidente en su pantalón Que Kenya Oz sí se veía muy hermosa Pero Peso Pluma es un profesional Y está acostumbrado Y va a su trabajo A cantar Y a dar espectáculo Que la chica que besó Peso Pluma No, no es Kenya Oz Y ni siquiera se parece Y por último Que siempre ha habido escándalos Y para prueba La relación entre Tommy Lee y Pamela Anderson Ahora dime ¿Tú qué piensas? ¿En qué momento estas cosas ya se han salido de control? Yo soy Marco Antonio C Y este es tu Cosmópolis Déjame tu opinión con tu nombre y tu país En la caja de comentarios Y te mandaré un saludo en el siguiente video Y te mandaré un saludo en el siguiente video